Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Ok, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cindy y Blanca, bienvenidas. ¿Cómo han estado? Gracias, buenas noches. Qué bueno, bien, Blanca. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Marianela, bienvenida por ahí. Andrés. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias a Dios, bien, con lluvia. Ajá, estoy viendo por ahí. Sí, hace poco comenzó lluvia. Ah, ok, ok. Te lo pido de polvo a decir. Hola, buenas noches, Lick. Hola, bienvenida. Hola. Hola. Vamos a... Voy a proyectar. Hola, buenas noches. Hola, Arturo, bienvenido. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Lick. Sí. Ok, excelente. Estoy por la tarde, inicié otro curso. Hola, Claudia, bienvenida. Y teníamos problemas de audio y no sé por qué. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, como les comentaba, vamos a ver... Me llegó la noche, Rato. Muy bien, a todos nos llegó la noche ahora. Sí, este... ¿Qué les iba a mencionar? Ah, este... El día de hoy, pues, vamos a tener un tema bastante bonito. ¿Verdad? Muy completo. Y yo sé que a muchos de lo que vamos a ver ahora, lo van a poner mucho, pero mucho en práctica y en su trabajo. Entonces, yo espero de que me pongan mucha atención. Y si hay dudas, pues, me la hagan saber para poderles ayudar, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la clase. No sé si hay alguna duda o algo de la clase pasada. ¿Cómo vamos con las tareas? Crisia, bienvenida. Vamos, vamos bien. Ya las tenemos casi todas, ¿verdad? Por no decir todas, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión número 15, ¿verdad? Ya llegamos al filo de la tercera semana. Bueno, quisiera saber cómo se sienten en esta altura. Yo les quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Quiero que sean muy sinceros, ya sea con ustedes, primordialmente con ustedes mismos, y segundo, para compartir, ¿verdad? También con sus compañeros. ¿Cuántos se ponen ustedes de nota con respecto a cuánto han aprendido? Del 1 al 5, donde 1 es poco y donde 5 es mucho, ¿sí? Pongámoslo desde ese punto de vista. Del 1 al 5, para ustedes, ¿cuánto han aprendido? Veamos. Marianela dice que 4. Muy bien, gracias. ¿Qué dicen los demás? Andrés, ok. Orlando, Cindy, muy bien. Julio, Lorena, muy bien, gracias. Arturo, gracias. Muy bien, miren, no lo contesten por mí, ¿verdad? No lo contesten por mí, contéstenlo por ustedes. Porque al final, ¿verdad, Andrés? Quienes van a utilizar lo que hemos aprendido son ustedes. Sí, ya no voy a estar ahí, mire, Cindy, así se hace, ¿verdad? O mire, Blanca, no, 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 esto se llama así, así, asada, ¿verdad? No, ya van a ser ustedes solitos. Entonces, me interesa mucho, ¿verdad? Que valoren su aprendizaje, ¿verdad? Muy bien. Vaya, esto, digamos que le voy a poner un guión por acá. Porque esto es su auto-evaluación, auto-evaluación, ¿sí? Yo me entiendo ahí, ¿ok? Ahora quiero que, por favor, también me evalúen la plataforma, ¿sí? La plataforma de inglés corporativo. Del 1 al 10. Sí, aquí es del 1 al 10. ¿Cómo evalúan la plataforma con el contenido, el material, verdad? Donde 1 es, pues, le falta mucho y 10, obviamente, es la máxima calificación, ¿verdad? Pónganlo, por favor, ahí en el chat. Muy bien, gracias. Al final del curso, yo les paso un instrumento, una encuesta, un poquito más sofisticada que la de asistencia, obviamente. En donde ustedes van a tener dos elementos donde van a evaluarme a mí y también a la plataforma, ¿verdad? Ok, muy bien. Donde han puesto 9, ¿verdad? Ustedes ahí me tienen que escribir por qué le han puesto 9. Entonces, esta es la auto-evaluación de plataforma. Auto-evaluación. Hacia atrás. Plataforma. Ok, muy bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque, obviamente, necesitamos saber si realmente ustedes están aprendiendo o no. Fíjense que, lastimosamente, al final del curso, a mí me gustaría evaluarlos teóricamente. Pero, lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no se puede. Por eso solamente lo hago en forma práctica. Con los archivos semanales. Pero sí me gustaría, en un momento determinado, tener la oportunidad de yo evaluarlos a ustedes, ¿verdad? ¿Qué tanto ustedes han aprendido? Porque la plataforma es sistemática, ¿verdad? Entonces, ahí podría haber un grado de error, ¿verdad? Porque acuérdense de que ustedes pueden hacer la auto-evaluación las veces que sean hasta sacar salidas, ¿sí? Pero, será ese el concepto que queremos nosotros guiar, ¿verdad? En la plataforma, sí, como les digo, es totalmente automatizado. Pero, yo ahorita estoy dando, espero no me vayan a regañar por esto, estoy dando una capacitación privada, capacitaciones privadas. Y, después de cada módulo, me gusta dejar una tarea aplicativa. ¿Qué quiere decir con eso? Es como los ejercicios que hemos estado haciendo. En algunos temas, se han fijado, que aplicamos cosas que ya hemos visto con anterioridad. ¿Verdad? Entonces, en el caso de las tareas aplicativas, se les invita a hacer una tarea de investigación con portada y todas esas cosas que las vimos en bachillerato totalmente, en digital, obviamente. Y, obviamente, lo que investigar lo tendrían que poner en práctica, ¿sí? Entonces, por esa razón es de que es importante esto, ¿verdad? Para ver realmente y medir si estamos siendo efectivos o no, ¿verdad? Pero, bueno, lamentablemente no es ese, es el mecanismo que tenemos, pero ni modo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a terminar esta semana con un formato de análisis muy bonito. A mí me gusta bastante trabajar con este tema. Muchas veces ya me ha tocado trabajar reportes, ¿verdad? En donde me dicen, mire, tenemos desde un ejemplo, ¿verdad? De mayo del año pasado a mayo de este año necesitamos un reporte de consolidación. Ver a ver cómo fueron las ventas desde el año pasado hasta este mayo, ¿verdad? Y poder realizar algunas modificaciones, ¿verdad? Eso ahí ya implica generalidades dentro de la empresa, cambios de personal, formas de, no sé, de los horarios laborales, etc. Hay un fin de cosas que se pueden hacer ahí. Entonces, el tema de hoy es consolidar datos en Excel. El objetivo de la sesión es, mirense bien, aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y reportes. Entonces, algunos de acá les estarán haciendo cosquillitas las orejas, ¿verdad? Porque si ustedes saben hacer un reporte, bueno, cuando es ordenado no hay mucho problema. Pero cuando es un reporte desordenado, sí implica un poco más de trabajo por nuestra parte. Entonces, utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, vamos a ver el método conocido como consolidación, ¿sí? ¿Se recuerdan el método de validación de datos, verdad? Que lo vimos hace unos días atrás. Pues, este también es un método, ¿verdad? Aquí no involucra fórmulas ni nada por el estilo. Entonces, vamos a ver, este tema es bien bonito. La verdad que a mí me gusta bastante, como les digo, es bueno porque lo ocupamos para hacer informes, para hacer reportes, para lo que llaman muchas empresas consolidaciones. O sea, la consolidación tiene que ver con unión, tiene que ver con combinación, pero no es lo mismo. Entonces, tiene que ver, sí. No sé si alguno de ustedes ya ha utilizado este método en Excel, consolidación. Andrés dice que no. ¿Los demás? ¿Blanca? Sí, no, ¿verdad? No. Entonces, el día de hoy vamos a aprender algo nuevo, nuevo para todos. Orlando, no me voy a preguntarle, ¿y usted? No he hecho uso, pero sí he escuchado de la consolidación de datos. Ok, muy bien, excelente. Vamos entonces a comenzar. Muy bien, vamos a empezar la teoría con un ejemplo. Imaginemos que después de recopilar la información sobre las ventas de nuestros productos en diferentes países, tenemos un libro de Excel donde cada hoja tiene la información de un mes en específico. Entonces, a mí me piden lo siguiente. Necesito, oígalo bien, crear un reporte de la información en una sola hoja. ¿Verdad? Pero, ¿cómo lo harían ustedes? A ver, ahorita nadie conoce este método. Imagínense que yo le digo Cindy, Blanca, Andrés, Cris y Orlando, porque son los que tengo ahorita en cámara. ¿Verdad? No estoy excluyendo a nadie, tampoco me preocupen. Sí, pero los que tengo en cámara ahorita. Ahora, ¿qué tal si yo les doy un resumen de 24 meses de ventas y les digo, necesito un informe anual de esos meses? Usted me va a hacer una cara de pocos amigos y de que, ¿por qué? Ah, y para colmo se lo estoy pidiendo para ayer. ¿Sí? Usted me va a hacer una cara de pocos amigos y me va a decir, eso me lo tenía que haber pedido por lo menos con una semana de anticipación, jefe. Pero, obviamente todo está en digital, no se lo voy a dar en papel, todo está en digital, en hojas de cálculo. Y le digo, tráiganmelo en unos 20 minutos, yo creo que en 20 minutos ya lo tiene. Y esto se me queda bien. Entonces, ¿cómo Cindy, Blanca, Andrés, Cris y Orlando harían ustedes este reporte? ¿Sí? Esta consolidación. ¿Cómo lo harían ustedes? Sin saber de esta herramienta. Bueno, se lo estoy preguntando porque dicen que no la conocen. ¿Cómo harían? ¿Andrés, alguna idea de cómo harían? Le digo a Orlando que lo haga. No, es difícil, no sé, tendría que ver. Tendría que ver. ¿Sí? ¿Blanca, alguna idea? No sé, algo que se le venga a la mente. Y es que yo trabajo más o menos con reportes de venta. Y cosas de bancos. A usted le vamos a decir. A veces tiene que hacer una compaginación, le llamamos. Ajá. Versus ventas con versus banco. Entonces, yo haría una, en una sola hoja. ¿Ah? Ustedes me lo van a, digamos que usted me lo va a entregar en Excel, digital. Exacto. El del año pasado, el del año antepasado, el del año pasado. Yo alimentaría una sola hoja con toda la información. Correcto. Muy bien. Con toda la información, separándola por fecha. Ya la fecha ya nos va a decir a qué mes corresponde. Corresponde. Podría ir ya de por sí en las tablas, en las hojas iría por mes. Ajá. Entonces, alimentaría una sola hoja con toda la información. Y si usted quiere conocer, no sé qué me pediría. Ah, no. Ahorita solamente le estoy diciendo que quiero consolidar eso. Nada más. No le estoy pidiendo ni promedios, ni análisis. Nada. Ahorita solamente quiero unir las ventas del año antepasado y del año pasado en un solo consolidado. ¿Cuánto se vendió en todo el año 2021 y cuánto en el año pasado 2022? Nada más. Para ver cómo proyectamos, porque se puede proyectar con el mes, este año que estamos viviendo. ¿Sí? Muy bien, Blanca. Gracias. Muy bien. Cindy, ¿alguna idea? Se le va a pedir a Blanca que se lo haga, ¿no? Pues, ahí quizás depende de dónde saque la información. Por ejemplo, si la saco de un sistema, la voy a bajar completa y exportarla a Excel, ¿vea? Y ahí creo que tengo todos los datos que yo necesito y ahí puedo ir separándolo, ¿vea? Si es por producto o depende de lo que me pidan. Muy bien. Excelente respuesta, gracias, Cindy. Excelente respuesta. Orlando, se lo voy a pasar a Blanca. También. No, yo creo que igual, quizás la función que podríamos ocupar para poder consolidar sería la opción Buscar V. Muy buena opción. Ese podría ser una opción. A ver, Crisio. Gracias, Orlando. Gracias, Orlando. Mira, a mí se me vino a la mente a hacer resumen mensuales, ¿verdad? Y después a hacer comparativos, ¿verdad? Por mes y poderlo sacar por año. Muy bien, excelente. Fíjense que, no sé si alguien de los que no tienen encendida la cámara quisiera participar con un aporte. ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, ¿alguien? La vieja confiable. Una tabla dinámica. Ah, pero me, mire, me habló fuerte, Giovanni. Me habló fuerte. Es que sirve bastante para poder organizar datos, más cuando son de fechas y cosas así. Exacto. Pero como todavía no hemos llegado a, bueno, los que ya saben de tal la dinámica, enhorabuena, ¿verdad? Pero para los que no sabemos, también está este método, que como les digo, es el que vamos a ver. Para consolidar datos en Excel, necesitamos el comando, obviamente, consolidar, que nos va a ayudar a obtener el resultado de una manera fácil. Así como dicen los de TikTok, gratis. Y no es nada que ver con TikTok, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que tenemos tres hojas como dispuestas, así como lo muestra la siguiente lámina. Miren, tenemos una hoja llamada enero, con estos países. Ah, ojo, este ejemplo es con elementos desordenados, ¿ok? Ya vamos a ver. Vean lo que sucede acá. Tenemos, en primer lugar, una hoja, la primerita hoja. Uy, era en roja, la tenía en roja, perdón. ¿Sí? Tenemos acá, la primera hoja, que se llama N, de enero, ¿verdad? ¿Sí? Y en ella tenemos una tabla. Bueno, una tabla, no, una serie de datos ordenados entre país y mes. En este caso, el mes de enero. Miren, bien bonito. Esta es Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Hay dos, hay diez países, ¿sí? Ok. Vámonos a la, a la de febrero. Está por acá. Y que es toda esta, miren. Es otra hoja dentro del mismo libro. Ojo. Sí, y tiene lo mismo, país y el mes, pero ahora el mes es de febrero, miren. Pero miren, tiene a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, ahora está El Salvador, cosa que no estaba anteriormente. España, que tampoco es, ah, ¿cómo no sé que España se estaba? México, Perú y Venezuela, ¿ok? Y tenemos la tercera hoja, que está acá, que es de marzo, miren. Sí. Y es del mes de marzo, obviamente. Y tenemos Argentina, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú y Venezuela, ¿ok? Si ustedes se fijan, los países no están ordenados. Entonces, así se me sería como bien difícil, ¿no? Agarrar esos datos y empezar a emparejar. ¿Por qué? Les voy a, les voy a hacer un ejemplo. Porque si yo no voy a hacer esto en una sola tabla. Por ejemplo, por ejemplo, Argentina está en la primera, pero no hay nada en la segunda, miren. Hay hasta aquí, ¿sí? Chile, ah, Chile está aquí, en estas dos, pero no está en la última. Colombia está en estas dos, pero no está aquí. Cuba está en la primera, nada más. Entonces, Ecuador está en la primera, segunda, y veamos. Y aquí está en la segunda posición, en la tercera. Así que sí, Ecuador sí tiene tres. Miren, España está en la primera, está en la segunda, y está en la tercera. Este es el segundo que hay que tiene, tenemos tres ventas de ellos. En la primera, Guatemala. Guatemala, en la segunda no hay Guatemala, pero en la tercera sí hay, miren. En la primera está México, y México, y México, vean. En la otra está Perú, Perú, este sí está en los tres. Y Venezuela también está en los tres, miren. Pero, ¿qué pasa? El Salvador solamente está en uno, miren. Costa Rica está solo en uno. ¿Verdad? Sí. Bolivia está en uno. Honduras, Nicaragua y Paraguay están en uno. ¿Sí? En un solo mes. Entonces, como para ordenarlo, como que se me sería bien difícil. Pero Excel, como es tan bonito para trabajar en esto, no necesitamos ordenarlo. ¿Sí? Veamos lo que sucede a continuación. Ahora que tenemos los valores, nos vamos a ir a la ficha datos. Miren, es vecina de validación de datos. ¿Ya se fijaron? Aquí está validación, vean. Es vecina de validación de datos. En la ficha datos, en herramientas de datos, buscamos la herramienta consolidar y le damos un clic. A eso nos va a aparecer la siguiente ventana. ¿Sí? Fíjense bien. Algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando vamos a consolidar es el resultado que queremos obtener. Para este ejemplo, fíjense bien. La función que vamos a ocupar es una función de tipo suma. Porque quiero totalizar, ¿sí? Aunque bien pude haber necesitado o bien pude haber puesto un promedio o un contar. Sí, o algo que se llama desviación típica, desviación estándar, el valor, la venta máxima, la venta mínima. Eso va a depender de la función. Pero en este caso, para este ejemplo, queremos totalizar y ver cómo estamos. Entonces, vean acá. En la primera parte seleccionamos la función, ¿sí? En la segunda parte, lo que vamos a hacer es seleccionar los rangos que se van a consolidar, ¿sí? Para el caso de lo que estábamos viendo hace un momento, serían estas tablas o estos datos de cada hoja. Ni de enero, de febrero y de marzo, ¿sí? Cada uno de esos márgenes de datos los vamos a colocar acá. Cuando agreguemos uno, le damos agregar, ¿sí? Y vamos con el siguiente. Vamos a hacer una agregación de referencia por cada hoja que me han proporcionado para hacer la consolidación, ¿sí? ¿Se comprende esto? Si me han dicho enero, febrero y marzo, aquí me van a aparecer cuántas referencias adentro de todas las referencias. Tres. Tres. ¿Ok? Ahora, después de que ya hemos seleccionado las referencias, ¿sí? Que van a aparecer todas acá, vamos con los rótulos. Para nuestro ejemplo, tenemos que seleccionar pílava superior y columna izquierda. ¿Por qué? Porque si usted se fija en el ejemplo, tenemos encabezados de columna y también tenemos datos referenciados en la izquierda. Y los datos que nos interesa consolidar son los números. Entonces, por esa razón, aquí seleccionamos rótulo fila superior y también columna izquierda. Va a haber un momento en donde solamente vamos a seleccionar fila superior si no hay columna izquierda. Pero en este caso sí vamos a ocupar los dos, ¿sí? Por último, damos clic en el botón aceptar, ¿sí? Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Excel nos va a crear una cuarta hoja. Bueno, así va a quedar, miren. ¿Sí? Una vez que especifiquemos las referencias, va a quedar así. Y le damos aceptar. Ahora miren lo que aparece acá. Excel al apretar o a pulsar el botón aceptar, Excel nos va a realizar la consolidación, miren. Y ojo, me lo va a agregar, me lo va a ordenar de orden alfabético, miren. ¿Sí? En una hoja, en una cuarta hoja. O sea, ya enero, febrero y marzo, ya nos lo ocupamos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces me agrega una nueva hoja y me la hace de esta manera, miren. ¿Y ahí qué tengo, profe? ¿Qué es lo que tenemos acá nosotros? Tenemos las ventas por país y por mes. Por ejemplo, lo que les decía. Argentina solamente tenía venta en enero y en marzo. ¿Por qué no tiene febrero? Porque en la cuadrícula de febrero no aparece Argentina con una venta. ¿Sí? ¿Miguel se comprende lo que tenemos acá? ¿Cindy se comprende? ¿Más o menos, Blanca? Sí, sí se entiende. Sí, se comprende. ¿Marianela, si nos escucha por ahí? ¿Arturo? ¿Vladimir? ¿Julio? Sí, se comprende. Sí, también, todo claro. Ok, entonces, vean que de hacer un, imagínense, eso es porque tenemos pocos datos, pero ¿qué tal si nos entregan grandes listados que tenemos que consolidar? Hombre, esto solo me da la base, como decía Sidney, las descargamos de un sistema y las exportamos a Excel y a él formó el formato de consolidación. ¿A esto qué le haría falta? ¿Qué le harían ustedes a eso? Darle estilo, un formato de tabla, color, ambientación, porque así se mira bien, pero se van a ver mejor si usted le da un entorno diferente, ¿verdad? De esta manera, la información que antes estaba en diferentes ojos, hoy está en solo una misma, ¿sí? Y aquí ya podemos nosotros operar, sumar, restar, hacer lo que nosotros queramos, porcentaje, y es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta por acá? ¿Alguna duda? Permítanme estar abriendo la opción. Ajá. ¿Habrá alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? Como les digo, por la parte de la teoría dirán ustedes, ¿verdad? Como que hay mucho que vamos a hacer ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, 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 no es así la cosa, ¿sí? ¿Estamos? Quiero ver el que les voy a dar a ustedes. Aquí está. Voy a hacer una demostración y luego les envío el archivo que van a ocupar ustedes. Y ahí hay otro ejercicio que vamos a hacer entre todos. Bueno, la demostración quizá. Sí, se la voy a mandar mejor. Permítanme. Participante. Muy bien. Descárguenlo y ábranlo, por favor. Con eso voy a hacer la demostración. Uno. Y ahí está la tarea que ustedes dan. ¿Ok? Muy bien. ¿Me confirman si ya abrió el archivo? Por favor, alguien que me lo comparta en el WhatsApp. Ya estamos. ¿Sí? Sí. Vale. Vaya, ¿Cómo se llama la hoja que ustedes tienen? Aquí la borré El nombre de su hoja Después de marzo Andrés ¿Cómo se llama? Primer trimestre Primera, sí, en letras O uno tri Uno tri Ah, ok, listo Trim, con M Solo tri, sin M Solo tri Ok, muy bien, miren Tenemos acá Enero, febrero, marzo Miren, las mismas que teníamos allá Pero para que ustedes vean Que no lo estoy haciendo solamente para que ¿Verdad? Le vamos a agregar lo siguiente Miren, en febrero Por favor Vamos a agregar dos países más Vamos a agregar Brasil Pongan estos valores Por favor Brasil 48,789 Ahí está Brasil Y Francia Vamos a poner 57,320 Me avisan, por favor Me avisan, por favor ¿Ya? Muy bien En febrero Vamos a agregar También Brasil 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 Con 60,000 ¿Sí? Y aquí vamos a agregar A Cuba Porque Cuba En el En el Ejemplo de la presentación No está Cuba En febrero Y vamos a agregar Que ellos solamente nos volgaron 20,700 Bien poquito ¿Ok? ¿Sí? Y vamos a marzo Bueno Me avisan, por favor 60,000 Y 20,700 Orlando ¿Me puede compartir El archivo En En WhatsApp, por favor? No sé si ya lo compartieron ¿Ya lo compartieron? Ok, gracias Gracias Me avisan Si ya Ya agregaron Dos países En febrero Ok, vamos Con marzo ¿Sí? Aquí en marzo Vamos a agregar A El Salvador Porque también Le vendemos Aquí al país ¿Verdad? Le vamos a Vamos a vender 45,199 dólares Y a Francia Le vamos a vender Bueno, le hemos vendido 67,560 mil Y me confirma Si ya tenemos Todos los datos Listo Muy bien Hola ¿Todo bien? Sí Ok, muy bien Muy bien Ahora Para que usted Se puede hacer ¿Verdad? Díganme Se me El 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 Me voy a Venir Aquí al El 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 Vean lo primero Y si hay alguna duda en el procedimiento Me avisa O si lo quieren hacer a la par mía No hay ningún problema Primero Me voy a ubicar donde quiero que aparezca mi consolidación Miren, en B2 Paso 2 Me voy a datos Y en datos En herramientas de datos Cliqueo o doy clic en consolidar Miren, doy clic Me aparece esta ventana Ok Tercer paso En función selecciono La función que voy a ocupar Para mi consolidación En este caso yo puedo Hacer una suma, recuento, promedio Maxim, producto Contar números Deviación típica, deviación estándar Y variaciones Ok, yo me voy a quedar con suma Tercer paso Cuarto paso Nos venimos a referencia Y empezamos a seleccionar Las referencias que vamos a ocupar Vamos a dar clic primero acá Vean La ventanita se minimizó Y me voy a venir a enero Miren Y en enero voy a seleccionar todo Miren Vean Si Este es el cuarto paso Seleccionar Las diferentes De la primera pestaña En este caso de enero Todos los datos Vean Aquí se va el encabezado Y el país Porque si necesito Estos datos Regreso acá Miren Le doy un clic Y le doy agregar Miren Si Este paso Se va a repetir Tantas veces Como sea necesario En este caso Tenemos enero Febrero Entonces se va a repetir Tres veces Si Lo volvemos a hacer Miren Me vengo aquí Vean por favor Pero ahora me voy a febrero Miren Y vean que Excel Intuitivamente Ya marcó Las celdas Si De febrero Si Ahora le doy clic Nuevamente acá Y le doy agregar Miren Si Por tercera vez Le vuelvo a dar clic acá Y me voy a marzo Miren Aquí No sé por qué Pero casi siempre pasa En el tercero Aquí Si lo vamos a tener que hacer Nosotros Miren Y le damos clic Nuevamente acá Y le damos agregar Miren Así es como lo tiene que tener usted Lo van haciendo conmigo Les doy tiempo Para que lleguen hasta ahí Una consulta Cuando usted me va Para hacer lo de la consolidación Le vamos a ir para datos Y en dice herramienta de datos Ahí está la opción Si A mí No me aparece la opción En la herramienta de datos Pero tiene que estar Una que tenga Donde está validación Tiene que estar consolidación Consolidar Tiene que ser el cuarto grupo Miren Primero Segundo Tercero Cuarto grupo Busque validación De datos Tiene que estar Mándeme una captura De su De su Ok Ya la mando Vamos a ver Los demás Tiene que quedar Así como está acá Miren Si está Aquí está Miren Miren con salida Voy a ver el icono Que está acá Y miren acá ¿Cuál es? Ya lo vio El que está en azulito Ese cuadrito Ajá Ese Para saber el nombre De algún comando Les voy a dar Este tip Miren Pónganme mucha atención Si ustedes no ven El nombre Pónganse encima De él De los botoncitos Esperen unos segundos Y les va a aparecer El nombre Ya le apareció Orlando Sí Sí Ya Vaya Y para finalizar Seleccionemos Pila superior Y columna izquierda Miren Así como lo tengo yo acá Lo tienen que tener ustedes Les voy a mandar La captura Y la descargan Así las tiene que quedar A ustedes Miren Sí Como yo les estoy dando El archivo Sí Así les tiene que quedar A ustedes Preguntan hasta acá Una consulta Díganme Miguel En este caso Si borro O agrego alguna información Esto si no se actualiza Automáticamente ¿Verdad? Correcto Si usted hace una modificación En enero Febrero O marzo La consolidación Del 1-3 No se va a ver Afectado Ni modificado Para poderle Digamos Hacer una actualización Tendríamos que volver A hacer el proceso De consolidación Eso es correcto Miguel Ok ¿Estamos? No es como la tabla Dinámica Que decía ya El compañero ¿Verdad? Que me tiró a matar Giovanni Creo que fue quien dijo No me acuerdo Si fue Giovanni Sí Giovanni Creo que fue Sí la tabla Dinámica Sí ¿Verdad? Pero ahí sí Uno hace un cambio En una tabla Y todo se actualiza Obviamente también hay un proceso Para actualizar Pero es mucho más fácil Que en la consolidación Muy bien Ya llegamos todos ahí Los que están trabajando En Excel Andrés ¿Qué dice? Sí Solo que a mí Yo veo que a ustedes Le tira como Uno, dos, tres Nada más ¿Verdad? A mí me tira Uno, dos, tres, cuatro Cinco ¿Cómo que le tira Cuatro, cinco? En el que dice Todas las referencias Ajá Ajá Aquí tiene que decir Desde A1 Hasta B3 En febrero Igual De A1 Hasta B3 En marzo Desde A1 Hasta B3 Sí pero me aparecen Como duplicados No sé Enero Dos veces Febrero Es que el archivo Traía ya La Los Traía ya Marcada Este Correcto Excel Exacto Miguel Entonces Los duplicados Quítenos ¿Sí? ¿Cómo quitan Un duplicado? Dejen uno Y el otro Le dan a eliminar ¿Miguel? ¿Andrés? Ahorita Sí Ahorita Lo vamos a hacer Ok Háganlo por favor Que quede así Como está acá Listo Ok Ahora Acuérdense Que tienen que marcar Fila superior Y columna izquierda ¿Verdad? Y ahora vean Lo que vamos a hacer Te damos clic En aceptar ¿Sí? ¿Ya le dieron Aceptar? Sí Muy bien Miren Miren a mí ¿Por qué no aparecen Esos signos De numeral Ustedes Alguien sabe Por el ancho ¿No? Por el ancho ¿Verdad? Miren Aquí solo hacemos Doble clic Y ya lo tenemos Miren ¿Sí? Y vean Tenemos Argentina Mira en Francia Que solamente Lo habíamos hecho Para enero Y para marzo Porque en febrero No hay En El Salvador Le agregamos Uno En febrero Miren Perdón En febrero No fue Fue En marzo Le agregamos Perdón Teníamos febrero ¿Ven? Febrero y marzo Tiene ¿Ven? Miren Qué interesante Aquí solamente Le vamos a poner País Miren Y listo Como dice el chef ¿Verdad? De Eugenio Derbez ¿Sí? Ahora A esto ¿Quién le podemos hacer? ¿Verdad? Le podemos hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Una pequeña práctica Rapidito con esto Quiero que me sigan Vamos a ver Quiero que me sigan Los pasos Vamos a ver Le vamos a dar Control T Y lo vamos a convertir En tabla Primero Miren Control T Para convertirlo En tabla Y le vamos a decir La tabla tiene encabezados Sí Y le vamos a aceptar Miren Ahora le voy a dar Un poquitito más de espacio ¿Verdad? Para que se vea Lo mejor posible ¿Ok? Fíjense bien Lo que voy a hacer acá Le voy a agregar acá Las pilas de totales Para que ahí abajo Me aparezcan los totales Por mes Miren Le voy a agregar acá Y aquí Vamos a seleccionar Suma Miren Suma Y aquí también Suma Miren Ok Miren Sí Vamos entonces aquí Nadie se me Díganme si Lo vieron muy rápido Me avisan Aquí El de los totales Se agrega aquí Miren Yo no lo agregué Lo hizo Excel Miren Cuando ustedes crean la tabla Se agrega Un menú llamado Diseño de tabla Y aquí en diseño de tabla Está Fila de totales Miren Yo solo le doy clic Pero cuando le doy clic Solo me da el de la última columna Yo tengo que escoger La de las otras dos Columnas Háganlo por favor Hecho Ok Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Miren Vamos a obtener El total por País ¿Cómo hacemos el total por país? Sencillo ¿Verdad? Primero vamos a poner Total Total Pleca País Ahí lo vamos a poner Miren Y como es una tabla inteligente Miren lo que me hizo Ya me agregó Ya me agregó Todo el alineamiento De la tabla Miren Y solo con poner una fórmula El resto está hecho Miren Igual Suma O vamos a ocupar una nueva No sé si ya la han ocupado ustedes Se llama Subtotales ¿Sí? Y aquí en subtotales Miren Me voy a ir hasta la suma ¿Vean? Y le doy punto y coma Y selecciono La fila Miren Cierro paréntesis Y le doy enter ¿Bien? ¿Sí? Le vuelvo a poner la función Se llama subtotales Le ponen el 9 Dentro del paréntesis Que es el número de la función Punto y coma Y luego seleccionan Desde enero a febrero En la primera fila Le cierran paréntesis Y ya estuvo Ya le dan enter ¿Bien? ¿Sí? ¿Me avisan a quién ya le funcionó? Listo Ok Excelente Cindy Y le damos enter ¿Verdad? Y automáticamente Miren Se agregan Los subtotales Para todos los países ¿Bien? ¿Sí? Una pregunta licenciado En esa fórmula En esa fórmula Está el 9 Así es ¿Y cómo hizo ahí? ¿Por qué? Vaya Creo que no lo alcanzó a ver bien Veamos Voy a volver a poner Igual Subtotales Mira Cuando le di Paréntesis Me abrió este menú ¿Bien? ¿Sí? El 1 Si pongo 1 Es para promedio Si pongo 2 Es para contar 3 para contar 4 para más 5 para mil 6 para productos 7 para diversión media Y 7 para diversión estándar Y 8, perdón Y 9 es para suma Y como yo lo que quiero Es una suma Entonces pongo 9 ¿Sí? Sí licenciado Ahora después Pongo punto y coma Y selecciono Desde enero Hasta marzo En la fila de Argentina Y cierro paréntesis ¿Mira? ¿Sí? Y ahora que le doy Enter Excel automáticamente Me actualiza Toda la Columna ¿Mira? ¿Está bien? ¿Hoy sí ya Ya entendió ¿Por qué el 9? Sí licenciado Gracias Si hubiéramos querido El promedio ¿Qué número hubiéramos puesto? ¿Quién se fijó? El 1 Correcto Excelente Tiene una buena vista Excelente Excelente Muy bien Necesito el total De todas De todas las ventas De todos los países Miren Lo voy a hacer acá Miren Suma A ver Aquí es donde teníamos Un problema No me acuerdo Por qué era Ajá Era 9 Miren Era 9 No sé por qué Ajá Vamos a cambiar La fórmula aquí Vamos a poner Suma Y vamos a seleccionar Todo esto ¿Ven? Y es En este En este trimestre Fíjense bien La empresa Vendió Hola A mí A mí Disculpe A mí me desapareció Febrero No sé por qué ¿Cuándo? ¿O en qué momento? Sí No sé por qué Dele Control Z Para retornar Vamos a ver Control Z Hasta que le aparezca Febrero No importa Los cambios Que haya hecho Pero no tendría Por qué Eliminado Febrero Bien raro No sé por qué Bueno Si quieres Siga Voy a Voy Porque no me da Voy a hacer Que lo atrase ahí Después lo veo En el video Ok Ok Entonces miren Tenemos acá El total De lo vendido Un millón Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Dieciséis Dólares Entre enero Y marzo De X año Miren Sí Estamos Miren Una pregunta ¿Quién sabe Cómo podría yo Calcular El porcentaje De De país Por venta Alguien sabe Cómo se podría sacar Y si no Si nadie sabe Lo hago yo aquí Para que lo hagan ustedes Nadie Con esto Terminaría Miren Vamos a poner Porcentual aquí Miren Vean Esto lo voy a centrar Miren Le vamos a poner Miren Vaya Fíjense bien Lo que van a hacer Al valor total Del país Lo vamos a dividir Entre El total De todos Los países Miren Vean la fórmula Por favor Igual Este valor Entre Este de acá Pero Este de abajo Lo vamos a fijar Como Bueno Aquí no necesitamos Fijarlo Ya me acordé No lo vamos a fijar Pero si no Lo hubiéramos hecho Con tabla Inteligente Tendríamos que haberlo Fijado Miren Ahora vean Lo que sucede Cuando yo le doy Enter Son porcentajes Miren Lo que vamos a hacer Lo seleccionamos Y le doy Click acá Miren Si Y ahora Y ahora si puedo Sumarlo Para que ustedes Vean que al final Me tiene que dar ¿Cuánto? El 100% Miren Y esto Y esto les puede servir Y esto les puede servir A ustedes Y ya les voy a enseñar Un tip Que no lo vimos Con ustedes Porque ustedes no vieron Excel básico Como nosotros Algunos Vean esto Pongan mucha atención Para terminar Y poner las cerdas Al pastel Miren Cerramos Seleccionamos Y le damos aquí Formato condicional Miren Y aquí en formato condicional Barra de datos Y aquí podemos seleccionar Cualquiera de estas Miren Estas son con relleno sólido Y estas son con degradado Miren Me gusta bastante Esta Miren Y vean lo que tenemos ahí Miren El país Que más Al que más le vendimos Fue a quién A España Miren Profe Pero hay otros Que tienen nueve Ah bueno Démosle Bajémosle a decimales Miren Aquí está España Le vendimos El Del total El 9.3% Miren A Perú Y a Brasil El 8.9% Y 9% Respectivamente Miren ¿Sí? ¿Qué les parece Este informe Para que ustedes Lo pudieran presentar? A ver Blanca Excelente Y esto que solamente Hemos visto Un par de elementos Un par de elementos Ahí de 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 formato condicional ¿Sí? Aquí Podríamos sacarle El IVA Podríamos sacarle El precio De exportación Podríamos sacar Ganancia Podríamos sacar Podríamos sacar Hacerlo En fin De elementos Y seguimos ¿Sí? Y seguimos Preguntas ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece Esto? ¿Ok? ¿Alguna Pregunta? ¿Alguna duda? Licenciado La disculpa Sí, me gustaría Que volviera a hacer La fórmula Del porcentaje Vale La fórmula Del porcentaje Es Dividir El total De país Entre el total De la sumatoria De todos los países ¿Ven? Sí El total De país Entre el total De todos los países Está bien Ok Gracias Muy bien Ahora La tareita Que ustedes tienen Está en el ejercicio Dos Miren ¿Sí? Rápidamente Voy a hacer Primero Aquí hay Tres tablas Miren Tres tablas Sector A B Y C Y en el otro Está sector A B y C También ¿Sí? Lo que van a hacer Es lo mismo ¿Sí? Lo mismo Que acabamos De estar realizando Nosotros ¿Verdad? En la consolidación Lo que vamos a hacer Es que vamos a colocar Por ejemplo Me voy a colocar Acá Miren ¿Sí? Aquí inclusive Podríamos Voy a borrar esto Mejor si quieren Para que Lo puedan ver Me voy a colocar Acá Miren ¿Sí? Me vengo a datos Consolidar Miren Y ahora voy a eliminar Estos que están acá Para que usted vea Siempre va a ser Suma ¿Sí? Y vean esto Primero Me vengo para acá Y selecciono Todo Miren Y le doy Agregar El siguiente Es el sector B Miren Sin compasión Como dicen ¿Ven? Miren Miren Y agregando Y como tiene Tila superior Y columna izquierda Lo creo Miren Y ahora le doy A aceptar ¿Ven? ¿Sí? Y ya me consolidó Pero con suma Miren Vean Enero Está aquí Pero no está aquí Ni aquí Entonces solo está 240 Miren En la primera semana En la segunda Lo mismo En la tercera Y cuarta Se mantiene Miren Aquí hay febrero Aquí están Estos datos de febrero Aquí están Estos datos de febrero Entonces se suman Trescientos más Trescientos Setecientos Miren Doscientos más Trescientos ochenta Trescientos ochenta Trescientos diez Más cien Eh Perdón ¿Se me equivoqué? Trescientos diez Más trescientos Ah perdón Sí Más trescientos Son seiscientos diez Y trescientos noventa Más Doscientos Aquí creo que es Que era Otro Doscientos Trescientos noventa Me da Creo que no Así me voy a recuerdo Entonces Aquí van Se van a ver Consolidados Todos los valores Pero aquí van a aparecer Todos los meses Y aquí todas las sumas Miren Sí Entonces Hagan este Y hacen el de abajo Ustedes Miren Y me mandan una captura Por favor Sí Hay una cuarta Por acá Creo Esta Esta no la vayan Hacer Sí Voy a eliminar Acá Entonces me mandan Una captura De esta Y esta sería La tarea de hoy ¿Estamos? De la La que acaba de hacer Y la otra La segunda Exacto De esta Y de esta ¿Ok? Una sola Captura Eso es todo Lo que les voy a pedir Y ya les voy a mandar El enlace Para que lo suban Al drive Para la semana Tres No he calificado La semana Dos Porque he tenido Unas Una situación Por ahí Pero espero Hacerlo En estos días Pero la mayoría Va bastante bien ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien Les agradezco mucho ¿Verdad? Siempre su participación Es muy Importante para mí Sobre todo Más que todo Su asistencia ¿Verdad? Y también Que participen Constantemente A lo largo De las De las clases ¿Verdad? Hoy Tenemos Dos De Junio ¿Verdad? Esta es la sesión Número quince Y pues Yo espero Que haya sido De total Satisfacción Para ustedes Esta clase Ya que Créanme que Esta clase Es bastante Este tema Perdón Es bastante bonito Y sirve Para muchas Pero muchas cosas Que nosotros Trabajamos Constantemente En nuestros Empleos ¿Verdad? Así que Les voy a tomar Captura Y también Les voy a mandar La asistencia ¿Estamos? ¿Listos? A la cuenta De tres Uno Dos Y tres Sonrían Muy bien La asistencia De hoy La voy a mandar No se les va a olvidar Marcarla Antes de los quince Minutos Y hoy Revisan Que hay un segundo Grupo Así es que Tienen que marcar En el horario De ocho A nueve De la noche ¿Ok? Así es que No vayan A marcar El otro Horario Porque ahí Si va a haber Problemas ¿Ok? Estamos Así es que Se los Comparto Aquí en el Chat Y también En el En el Whatsapp Se los voy a estar Compartiendo ¿Ok? Así que Muchas gracias Feliz noche Para todos Les deseo Un excelente Fin de semana Y nos vemos El día Lunes A la misma Hora Y por el mismo Canal Bendiciones Buenas noches Buenas noches